Los funcionarios públicos en los tres niveles de gobierno deben recordar que es el pueblo al que deben de responderle, de acuerdo que estos lo requieran, dado a que parece que se olvidan que todo poder viene de las personas que eligen a sus representados, así como la forma de gobierno que esperan tener, dijo Alfredo González, presidente de la agrupación Fuerza Siglo XXI. Estableció que la jornada electoral del próximo 1 de julio, los candidatos que sean electos por el pueblo deberán recordar que estos son a los que deben de servir y no a las cúpulas de poder ante la posibilidad de ser removidos en caso de no ir de acuerdo a los intereses de la mayoría. Luego de considerar importante a la participación ciudadana, Alfredo González consideró que las instituciones de gobierno como sus funcionarios deben ser garantes a favor y para el beneficio del pueblo. Es momento que los pueblos, no nada más de Benito Juárez, sino del Estado y del país, hablen, digan y pongan de manera pacífica todo esto para resolver los problemas que hoy día tenemos con estos falsos representantes que tenemos en los partidos políticos, que ellos mismos han hecho este sistema de gobierno a modo. Con imágenes de Giovanni Tamayo, informó para Notivision, Héctor Belló.